El cuarto congreso nacional de la industria y de la moda se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en el World Trade Center y pretende reunir a los más importantes referentes de la moda tanto a nivel nacional e internacional. Adriana Chaparro, gerente general de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay, manifestó que con este tipo de eventos buscan promover las nuevas prácticas en el sector y a partir de esto generar un mayor valor agregado a la industria de la moda y optimizar la rentabilidad. Ya es un evento que se posicionó y que está ganando un crecimiento. Siempre, cada año estamos aumentando la cantidad de personas, muchos estudiantes de diseño, muchos empresarios, emprendedores que se unen a este congreso internacional de la industria de la moda. Además, no solamente al aficionado o el empresario de moda le puede interesar, sino que son temas transversales como el marketing, el e-commerce, que puede ser de buen conocimiento para cualquiera que esté en otro rubro o que sea un emprendedor que esté buscando ganar conocimientos y así poder tener esta capacitación. Nosotros, como la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, con este congreso lo que buscamos es la innovación en las empresas, darle ese valor agregado, la diferenciación, que es lo que te hace que tu empresa crezca competitivamente. Por su parte, Adriana Chaparro, gerente general de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, indicó que en los últimos años el sector de la moda ha logrado un crecimiento importante y sostenido, lo que también se refleja en el volumen de exportaciones. En este año 2017 estamos teniendo números muy favorables para la exportación con la apertura de los mercados argentina, que está un poco rezagado, está empezando a tener un poco de impulso, ¿verdad?, el mercado local. Si bien la coyuntura de los mercados vecinos siempre nos afectó, ¿verdad?, ahora estamos teniendo números muy positivos, un 51% más de exportaciones en relación al año anterior, por ejemplo, que hace que nuestro producto sea valorado justamente por la calidad también en la confección y también esa fuerza que le dan los empresarios para seguir apostando por el país, por generar mano de obra, que es muy importante también para la economía local. ¿La proyección que tienen para lo que queda este año? ¿Piensan cerrar, digamos, haciendo un comparativo con lo que fue el año pasado, con un porcentaje, digamos, mayor? Y en promedio sería un 30% más de lo que fue el año 2016, un número en crecimiento, números muy positivos. Y justamente también alentar a través de estas actividades que siempre venimos haciendo, como el Congreso, ¿verdad?, que nos ayuda también a dar pautas a los empresarios, a los emprendedores para que apuesten y se animen también a seguir en el rubro, que es un rubro que tiene un impacto socioeconómico a corto plazo con una mínima inversión también. Las personas interesadas en participar del Congreso pueden acercarse a las oficinas de la AICP o comunicándose al número 605-770 en horario de oficinas.